Si quieres y te vete No te pienso detener Si quieres y te vete Adiós que te vaya bien Ya lo he intentado todo Por tenerte aquí a mi lado Pero que más da Si tu nunca me has amado Haz tu vida que yo hago la mía Sin ti Haz tu vida que yo hago la mía Sin ti Cuál es mentira Que lo nuestro allí acaba Que por otro tú me has abandonado Porque tienes más dinero que yo Oh no Haz tu vida que yo Pasa mentira Lo que escucho de tus labios Que por otro tú me has abandonado Porque tienes más dinero que yo Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Pero que más da Pero que más da Lo que escucho de tus labios que por otro tú me has abandonado Porque tienes más dinero que por otro tú me has abandonado Oh no 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 Si quieres irte vete Que te vaya bien Ay que te vaya bien Si quieres irte vete que te vaya bien Ay con dinero no se confundere Yo te voy a retener De amor ya nadie se muere Si quieres irte vete que te vaya bien Si tú la pagarás Tú eres mala mujer Yo te voy a retener Sigue tu camino Adiós que te vaya bien Bien Y tú lo sabes Esto es Bianca Suárez y su compadre Ay se mentira todo se acabó Todo se acabó Todo terminó Lo tuyo y lo mío Quedó en el pasado Y mi corazón desglosado Ay se mentira todo se acabó Ya no me importa nada Ay si te quedas o te vas Tienes la puerta abierta Y sin ti marcha tú ya Y sin ti equis Y sin ti marcha tú ya Y sin tiorphan Cásate